Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, buen día para ti, gracias a Dios que nos permite encontrarnos una vez más para estudiar nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, El amor ofrece compañía. Nuestra cita bíblica la encontramos en Génesis 2.18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Durante el relato de la creación, hay una frase que se repite, era bueno, el agua, el cielo, las plantas y los animales. El creador mismo declaró bueno todo lo que hizo, pero al observar su creación perfecta, vio que una cosa no era buena, el hombre estaba solo. Adán tenía una profunda necesidad de compañía, la amorosa solución de Dios fue crear una relación íntima y para toda la vida, el matrimonio. En verdad, el que haya esposa, haya algo bueno. Proverbios 18.22 Entre las verdades que aprendemos de la Trinidad, encontramos que Dios, si bien es uno, mantiene una comunión constante con las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se disfrutan mutuamente en perfecta compañía, ninguno está solo nunca. Esta comunión misteriosa también se aplica al matrimonio entre los esposos. Dios ofrece el compañerismo más íntimo que una persona puede experimentar con otro individuo en la tierra. Cada día tienes su oportunidad y la responsabilidad de eliminar la sensación de soledad inherente en tu cónyuge. Vivir juntos no alcanza si permanecen distantes en lo emocional. La soledad no debería existir. El amor construye fuentes entre los corazones solitarios para transformarlos en compañeros íntimos de por vida. Yo hoy tengo un desafío para ti. Este día comprometete a priorizar unos minutos con Dios todos los días. Esto incluye oración y lectura de la palabra de Dios. Que cada día de tu vida te propongas desarrollar un compañerismo pleno con Jesús. Y asimismo con la persona que Dios te otorgó para compartir tu vida. Te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!